La verdad curiosita, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero yo tengo la malísima costumbre de irme por la noche a la cama muerta de sueño y sin embargo liarme con la tableta a ver cosas, mira. Normalmente lo que hago es meterme en las redes sociales o en Reddit, ¿no? Y empiezo a mirar a ver si hay alguna cosilla con la que pueda inspirarme, algo que haga que se me ocurra un nuevo tema para curirse ando sin censura, que sí, que ya sé, que estoy todo el día trabajando hasta por la noche, pero no me lo tomas en cuenta porque es que yo amo lo que hago, ¿vale? Y amo traeros cosas aquí y no lo puedo evitar. El caso es que en mi búsqueda me encontré con, me saltó, ¿no? Este gif de aquí que podéis ver en pantalla y dije yo, ay, Mar, qué viejos tiempos, pero si este era el viejito verde que tú ponías en tus vídeos de Curioseando cuando te dedicabas a hacer vídeos de tops, ¿no? La añoranza siempre me viene por la noche, no sé, es que la noche es para recordar, nena. Bueno, pues el caso es que ya sabes cómo es internet, ¿no? Que parece que te lee la mente con sus fantásticas cookies y sus historiales de búsqueda y todas sus historias. Y entonces de repente me salió una noticia de un tipo llamado Edarem que tenía casualmente la misma cara del señor del gif que yo ponía en Curioseando. Y me dije a mí misma, ostras, Mar, esto tiene que ser una señal. Y entonces me puse a investigar. Lo suelo hacer yo habitualmente, todo el día, literalmente, y no os podéis hacer una mínima idea de con lo que me encontré. Muy atentas, curiositas, al caso que hoy os traigo porque es un caso con muchísimo trasfondo o trasfondo, sin nene, acerca del cual estoy segura que vas a querer opinar, igual que yo. Porque yo también te pienso dar mi más sincera opinión y esta vez sí, sin pelos en la lengua. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Traemos un nuevo reto de la mano de AliExpress, pero la verdad, sea dicha, hoy me lo pusieron súper fácil. Porque me enviaron esta fantástica tablet con teclado y me dijeron que tenía que hacer un vídeo relacionado y dije yo, ah, eso es fácil para mí. Todo lo que tenga que ver con internet y con tecnología es fácil para mí. Así que hoy os traigo precisamente un caso muy espeluznante y muy tétrico relacionado con YouTube. AliExpress patrocina el contenido de hoy con esta increíble tablet convertible en ordenador gracias a su funda con teclado integrado. Estoy alucinada con este equipo, la verdad, sea dicha. No pensé que le iba a dar tantísimo uso, curiosita. En ella puedes jugar a juegos o intentarlo, como puedes ver que hago yo. Es perfecta para revisar tus redes sociales, para crear stories impactantes. Por cierto, tienes la opción de comprarla también con el boli mágico, este que le llamo yo, y escribir y dibujar a tu gusto. Es perfecta para ver Netflix, tanto que yo la tengo ya sucia porque está todo el día la pobre en la cocina. Se ha convertido en mi fiel compañera de trabajo porque en ella escribo todas las notas necesarias para que cuando estoy grabando mis vídeos salgan de la forma más profesional posible. Mira que yo no soy una mujer de usar mucha tecnología, pero esta tablet la estaba necesitando en mi vida y no lo sabía. Vamos con algunos datos que son de tu interés. Tiene una pantalla muy grandota, de 10 con 1 pulgadas, con resolución Full HD, sistema operativo Android 10.0, memoria RAM 4 GB e interna 128 GB, ranura para microSD y para dual SIM porque sí la puedes usar como un celular también. Bluetooth, GPS, Wi-Fi, entrada de auriculares y carga por USB. Pesa 550 gramos y mide 162 milímetros de ancho por 252 de largo y 9,5 de grosor. Es un papelito de fumar de finita. Tiene batería de 7000 miliamperios que garantiza que puedes usarla todo el día sin problemas. Si tuviera que ponerle un pero, eso sería para sus cámaras, que son aceptables, básicas. La frontal de 5 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles y no tiene flash. Aunque no te van a salir unas fotos de estudio con ella, le voy a dar igualmente un 10, porque para sacar fotos increíbles ya tenemos todos nuestros celulares. Así que te dejo abajo un código de descuento de 5 euros por cada 10 euros de compra para nuevos usuarios de AliExpress, por si a ti también te gusta, para que puedas comprarla más baratita. Todo el mundo lo conoció a través de YouTube como Edarem. Pero su nombre real era Edward Robert Muscare y fue nacido en 1932. Aunque nuestra generación lo ha conocido única y exclusivamente a través de YouTube, como un viejito decrépito, por cierto, todo hay que decirlo. En verdad el tipo era toda una celebridad de la televisión estadounidense. Ahora te voy a contar, verás. Había ganado éxito y fama a través de su comportamiento excéntrico en la plataforma de YouTube desde el año 2006 hasta el 2009, que es el periodo durante el cual estuvo subiendo vídeos. Pero este tío había tenido una vida pública y una vida delante de las cámaras mucho antes de esto, que se acabó, por cierto, no precisamente por falta de talento o por falta de público, sino por una razón muy oscura. Edward había nacido en el seno de una familia de inmigrantes sicilianos de clase obrera en Queens. Creo que es el mismo sitio donde nació Cardi B, ¿no? Se podían haber juntado. Su madre trabajaba como costurera y su padre era sastre. Él era el menor de siete hermanos, familia súper numerosa. Y desgraciadamente sufrieron un duro revés porque meses después de haber nacido, pues su papá decidió que ya era suficiente y los abandonó para marcharse con su amante. Aunque fue criado en la religión católica, lo cierto es que su familia no era especialmente practicante. Llegó en 1945 y la familia se mudó a Florida. Allí, en la escuela, fue votado como la mejor personalidad de entre todos sus compañeros. A ver, el tío es todo un personaje, ¿vale? Eso no se puede negar. Pero ya verás lo que hizo. En la adolescencia se trasladó solito a Miami y allí se unió a la Armada de los Estados Unidos, donde estuvo trabajando como operador en Códigos Morse. No era tonto, precisamente. Luego, en 1970, se convirtió en presentador de televisión de un programa para niños en la cadena de Arkansas City. Ahí usaba el nombre artístico del tío Ed. Esto era un show como de muñequitos parecido al show de los teleñecos, ¿sabes? En el que él era como el jefe de todos los teleñecos y el programa se llamaba Hora de la Alegría del señor Ed. Era súper divertido y como le estaba yendo tan de lujo, pues también le dieron un show nocturno en el que se disfrazaba de vampiro y contaba historias así como de miedo. A ver, la verdad hay que decirla. Y es que durante toda su carrera Muscare mostró una apabullante personalidad y un apabullante talento. O sea, no se podía negar que él tenía tablas para referirse a los niños, para hablar y comunicarse con ellos. El tipo era terriblemente espontáneo, tenía una voz súper cautivadora y además siempre tenía una sonrisa en el rostro. Esto, obviamente, le encantaba a los niños, quienes lo comparaban como ese tío que existe en todas las familias que es súper exagerado y siempre te está contando historias y le añade mogollón de detalles raros y todo esto. Pues una cosa así. Sin embargo, a pesar de su inmenso talento, el show del tío Ed, pues no llegó muy lejos. Y como te he dicho, no fue por falta de público. Resulta que llegamos al año 1987 y algunos de los niños que formaban parte del programa empezaron a quejarse con sus padres de que el tío Ed les estaba haciendo algunas caricias un poco extrañas. La policía comenzó a investigarlo después de los testimonios de estos niños. En secreto lo siguieron hasta un motel después de que había terminado de grabar el show del tío Ed. Y allí lo descubrieron con un niño de 13 años en la habitación, al que le había prometido llevarlo a conocer las instalaciones del show, pero estaban haciendo otra cosa. La empresa y la cadena de televisión canceló inmediatamente todos los contratos que tenían con Edward y este fue sentenciado a un año y medio de prisión y 10 años en libertad condicional. Tras cumplir su pena, tuvo que registrarse y entró a formar parte de este listado que está compuesto por los depredadores. Así que, como todo el mundo lo estaba discriminando donde vivía, tomó la decisión de mudarse a Florida. Y así llegamos hasta el año 2006, cuando de repente aparece un viejito decrépito en nuestras pantallas de la aplicación de YouTube. Y por alguna extraña razón, pues este señor un poco desagradable, porque es desagradable verlo, pues empezó a ser recomendado como loco por la plataforma. Los algoritmos de YouTube son inescrutables como los caminos del señor. El vídeo que se viralizó de Edward Muscare es uno de los más extraños que tiene en su canal, porque en él se muestra sincronizando los labios con la canción de Pretty Woman. Y este vídeo, por muy desagradable que es de ver, pues se convirtió en toda una sensación viral. Así fue como de la noche a la mañana pasó de ser repudiado por todos los que lo conocían a convertirse en una celebridad en línea. ¿Y qué tiene de especial este vídeo, mi curiosita? Te estarás preguntando, Mar, ¿por qué yo debo ver este vídeo? ¿Por qué debo soportar a este tío haciendo chorradas delante de la cámara? Pues en verdad, mi curiosita, no tiene absolutamente nada de especial, porque realmente no es lo que hace en cámara, sino quién lo está haciendo en cámara. Es decir, el personaje en sí. Tenía 75 años cuando Edward se convirtió en una de las personalidades más extrañas y a la vez exitosas de toda la historia de Internet. Cada uno de los vídeos que subía a su canal era cada vez más extraño que el anterior, pero tenían algo todos en común y es que eran realmente incómodos de ver. Porque este señor, a pesar de que tú lo estás viendo y dices, joder, tiene el físico de un viejo loco, tiene el pelo que parece que ha metido los dedos en el enchufe totalmente canoso, le falta un diente, tiene unas muecas demasiado exageradas y demasiado perversas, la ropa sucia, raída... Es que te sientes como mal, te sientes incómodo contigo mismo cuando estás viendo los vídeos de este señor. Sin embargo, es raro porque a la vez te provoca lástima, ¿no? Porque te das cuenta de que este pobre señor no estaba siendo ya en el 2006 ni la sombra de lo que un día fue. Nadie ha sido capaz de decir exactamente qué es eso que te provoca este hombre. Porque aunque es muy incómodo de ver y te hace sentir como sucio contigo mismo, es la sensación que a mí me da, ¿no? Cuando estaba viendo sus vídeos. Pues a la vez es algo hipnótico, es como que no puedes parar, no puedes cerrar el vídeo, no sé, es una sensación muy extraña. Fueron muchos los internautas que se fijaron en esto y que dijeron que el hecho de consumir sus vídeos durante mucho tiempo, de ver uno detrás de otro, les estaba provocando algunos síntomas desagradables, como por ejemplo pesadillas, insomnio, alucinaciones o reacciones emocionales inesperadas, después de haber estado consumiendo su contenido. Pero sin duda alguna, mi curiosita, una de las cosas más extrañas y más espeluznantes del caso de Eduard Muscare es que los efectos más graves y los efectos más severos comenzaron a darse precisamente en niños que veían sus vídeos. Te voy a contar varios casos que sucedieron a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Un pequeño sufrió un ataque epiléptico después de que un vecino le mostrara el vídeo de Eduard Muscare cantando Pretty Woman. Luego, dos hermanos de 11 y 9 años tuvieron como un ataque de ira después de ver sus vídeos, en el que el menor de 9 años le rompió a martillazos la mandíbula a su hermano mayor de 11. En Chicago, unos padres de una niña de 9 años llegaron del trabajo para encontrarse que su hija estaba con la niñera en un estado de estrés, éxtasis brutal, llorando, gritando de forma incontrolable y no pudieron hacer nada por ella, solamente llamar a la ambulancia. Tuvo que venir los paramédicos a calmarla, o sea, imagínate. Y de esta forma fue que los relatos de niños afectados empezaron a multiplicarse como la pólvora. Pero a tan grave nivel llegó el asunto que incluso una escuela de Toronto tuvo que suspender las clases y llamar a los padres para que vinieran a recoger a sus hijos porque estaban todos sufriendo un ataque de histeria colectiva después de haber visto en el celular de uno de ellos un vídeo de Eduard Muscare. Tú estarás a estas alturas flipando en colores, pero sabes bien, porque en otras veces lo hemos comentado, que existen los mensajes subliminales, los sonidos subliminales, las imágenes subliminales y puede ser que los vídeos de este señor tuvieran algo que hiciera que estos niños se sintieran mal y también otros muchos adultos. De hecho, si tú te pones a visualizar sus vídeos uno detrás de otro, estoy segura de que vas a terminar con un mal cuerpo que te cagas y con ideas súper, súper malas en la mente. No importa lo que le pasara a tantos niños y a tantos adultos porque YouTube no puso remedio y sus vídeos siguieron viralizándose. Para el 2009 el señor Eduard Muscare estaba residiendo en Carolina del Sur. En Carolina del Sur es obligatorio que si tú estás registrado como un delincuente tienes que notificar tus cambios de domicilio porque tienen que saber siempre dónde estás para incluirte en los libros y que todo el mundo sepa quién eres, etc. Sin embargo, Eduard no lo había hecho porque tenía miedo de volver a sufrir la misma discriminación que había sufrido previamente. Además, él no lo sabía, pero entre las reglas de su libertad condicional se encontraba la de que no podía tener en posesión ni un ordenador ni acceso a internet. Como se había hecho súper viral este tipo, pues ahora todo el mundo lo conocía y la poli se dio cuenta de que el señor Eduard Muscare estaba subiendo vídeos a YouTube, se puso en contacto con YouTube, quienes le facilitaron la dirección del señor Eduard y la policía fue a por él. Confiscaron su ordenador y también le cortaron la conexión a internet. Entonces Eduard dijo, oh vale, bueno, he cometido una falta porque no sabía que esto yo no lo podía tener, pero me encanta subir mis vídeos y hacer mis chorradas, entonces le voy a pedir a algunos amigos que suban mis vídeos por mí. Resulta que Eduard no sabía que con esto también estaba cometiendo un delito porque esto tampoco lo podía hacer y yo no termino de entender. O sea, me has dicho que cumpla esto, lo cumplo, pero luego también tengo que cumplir lo otro. O sea, no entiendo, termina de decírmelo todo de una, ¿no? Estaban volviendo al tipo completamente loco. Lo llevaron ante el tribunal de Orlando y el señor Muscare le dijo al juez que él no pensaba que estuviera haciendo nada malo, que no era una amenaza para la sociedad, que se había reformado, que él hacía muchísimos años de aquello que pasó, que ya había cumplido su condena, que no tenían por qué tratarlo así, papapam, papapam, que solo era un artista que estaba haciendo vídeos para divertirse a sí mismo y para divertir a los demás. Pero el juez no aceptó sus alegatos y en el año 2010 lo condenó a cinco años en prisión. Muchas fueron las personas que criticaron la decisión del juez. Dijeron que era totalmente injusta. Incluso sus vecinos en Carolina del Sur estaban flipando con lo que había pasado porque dijeron que, vale, que ahora, después de que lo habían detenido y todo esto, conocían su pasado. Pero que nada tenía que ver con el señor Muscare que era en el presente, porque era un tipo cálido, amoroso, servicial, que siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Por desgracia, no hubo tiempo de que Edward siguiera disfrutando de su vejez en libertad y haciendo lo que más le gustaba, que era subir vídeos a YouTube, porque falleció dos años después de entrar a prisión en 2012 debido a un cáncer en el cuello. Tras su fallecimiento, su viuda, porque sí, estaba casado, llamada Marion, anunció a través de su página de Facebook y de YouTube lo que le había pasado a su esposo en la soledad de su celda. Y muchos fans comenzaron a subir vídeos de él que habían descargado previamente como para hacerle un homenaje. Entonces fue cuando YouTube se volvió completamente loco y la mayoría de esos vídeos a día de hoy han sido eliminados o simplemente son bloqueados y no permite que se suban, porque ya le detecta el rostro y no dejan. Sin embargo, hay personas que han dicho que existe contenido de Edarem muchísimo más perturbador de lo que estábamos viendo en YouTube y que este solo se puede consumir a través de la Deep Web. Ojo, porque todo lo que te voy a contar a partir de este momento no lo he podido contrastar, mejor dicho, porque yo no voy a entrar a la Deep Web. Paso de encontrarme cosas que luego no me vayan a dejar dormir, pero esto es lo que dicen. Por lo visto, en uno de estos vídeos, Edward estaría cantando una canción, como solía hacer en YouTube, pero en este caso tiene a tres pequeños niños de público que lo están mirando fijamente porque supuestamente están... En otro, por lo visto, aparecería jactándose y riéndose de todas las ocurrencias que él tenía para convencer a los niños de que lo acompañaran a su habitación de hotel diciéndoles que les iba a enseñar el set del tío Ed y luego en realidad iban para otra cosa. Y también hay un fan que se atrevió a pasar en velocidad súper lenta uno de los vídeos de Edward y dice que mientras que se escucha esa canción que él está sincronizando, se escuchan también llantos y lamentos de fondo. Qué tétrico, qué creepy y qué mal cuerpo todo. Pero bueno, ahora es el momento curiosita en el que yo te voy a hacer la pregunta clave de todo este vídeo. Porque si bien es cierto que nadie puede borrar el pasado de este hombre, nadie puede borrar el hecho de que el tipo no tuvo buenas intenciones, que era un pérfido aberrante y que no tiene justificación lo que hizo y que probablemente se merecía mucha más cárcel que solamente un año y medio. El caso es que el juez ya dictó la condena cuando la tuvo que dictar y si se confundió y le dio menos años de los que debía, pues no es culpa de nadie más que del juez. Ok, Edward Muscare ya cumplió su condena. Entonces, ahora vamos a fijarnos en el Edward que nosotros conocimos a través de YouTube. Un tipo de 75 años. Un anciano que sube vídeos terriblemente absurdos a internet. Un anciano que no ha vuelto a cometer ningún tipo de delito, que no se ha vuelto a acercar a ningún menor, que ya pagó la deuda que le impuso la justicia estadounidense. Entonces, ¿es justo que por segunda vez, sin haber hecho absolutamente nada, lo arranquen de su hogar, de su esposa, de esa casa llena de perros que tenía y lo metan a prisión? Es obvio, yo entiendo que muchas de vosotras y muchos de vosotros en este punto estáis sintiendo un terrible asco por la figura del señor Edward Muscare. Por lo que hizo, por sus malísimas intenciones para con los niños, etc. Pero, ¿estaba haciendo algo malo en el momento en el que fueron a por él para llevárselo otra vez a prisión? ¿Era verdaderamente peligroso para la sociedad? ¿Era verdaderamente peligroso que estuviera subiendo este tipo de vídeos a YouTube? ¿Era peligroso que tuviera un ordenador en posesión y una conexión a internet? Porque, fijaos, cuando la policía llegó para requisarle el ordenador y cortarle la conexión a internet, revisaron todos sus archivos, su historial, etc. Y no encontraron absolutamente nada de lo que pensaban que iban a encontrar. O sea, estaba totalmente limpio. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no lo dejaron fallecer en paz en su hogar con su esposa y con sus perros? ¿Tú, curiosita, ves justo que alguien se pase el resto de la vida pagando por los delitos que cometió en el pasado? Creo que con todas estas preguntas que te acabo de hacer, te he hecho pensar y mucho. Así que, bajo tu punto de vista, déjame saber en los comentarios. ¿Crees que los humanos somos capaces de cambiar? ¿Cuánto debe sufrir una persona por un delito que cometió en el pasado y por el cual ya ha cumplido su condena? Además de esto, me gustaría mucho saber también si crees que he superado este reto de AliExpress en el que teníamos que relacionar el tema con una tablet. No te marches sin activar la campanita de notificaciones para no perderte el resto de retos de la mano de AliExpress y suscríbete si todavía no lo has hecho, que estamos a punto de llegar a los 100.000 curiositas sin censura. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!